¡Hey! ¿Qué pasa muchachas? ¿Cómo estamos? El día de hoy, espero que muy bien Sí, ya sé que me dirán ¿Y por qué no he subido videos? Está bien, les comprendo chicos Pero bueno, me encuentro acá en Santo Domingo Tierra Sáchila Tierra colorada que me vio crecer Pues Estoy en una Misión de rescate, ¿no? El papá de un amigo Pues se encuentra desaparecido Desde el día martes Hoy estamos sábado Estamos buscándolo por todos lados Por donde posiblemente pudo ser secuestrado Así que pues Mis amigos, es por ello que no hemos podido Podido subir videos Al canal Pero me encuentro en esta misión chicos Espero me entiendan, espero comprendan Que no es que he dejado abandonado el canal Ni mucho menos, pero Eso quería enseñarles Bueno y entonces estamos buscando Lo que son cámaras Este, los locales que tengan, ¿no? Porque Él pasó por esta vía de aquí Incluso en la gasolinera de allá Nos facilitaron Para ver un video Y él pasa Con la camioneta Pero no se la distingue Porque él no entra a tanquear Sino que se lo ve Por la calle Así que Estamos En eso amigos Los voy a tener un poco más informados De lo que sucede Si es que encontramos o no Al papá de mi amigo Este video, como les digo Es un poco así informativo Para más o menos explicar El por qué no han subido videos, ¿no? Así que ahorita mi amigo Está buscando Acá En la parte de allá Que le den permiso para Ahí hay una cámara Si ven en la parte de allá Alta Queremos ver si nos dan El permiso para ver El video, ¿no? Así que mis amigos Vamos a ver qué dicen Si se puede o no Y bueno Ya han pasado Estamos todo el día buscando Hemos Visto algunas cámaras De seguridad Se presume que No pasó por esta ruta Y cuál es cuál Al parecer Se habría desviado Por el kilómetro 7 Que hay un desvío, ¿no? Que se va Para Más o menos La comuna de Los Sáchilas Y no pasaría Por esta vía de aquí Sino que pues El señor Lo hayan llevado Por ese desvío, ¿no? Pero estamos Descartando cualquier duda Estamos ahorita Que nos den Acceso a unas cámaras Que están Antes del desvío Porque si no pasó Obviamente por aquí A la hora correcta Es obviamente Que se fue Por el desvío De la entrada Del kilómetro 7 Que les digo amigos Estamos en esta De rescate aún No se sabe nada Por otro lado La denuncia No pone en el sistema De la fiscalía aún A pesar de que ya llevamos Este sería el quinto día Pues no hay ningún resultado Aún Es así como está La cuestión De don Ángel El papá de un amigo Que se encuentra Desaparecido Así que pues bueno Vamos a ver Si tenemos alguna novedad O tenemos más pistas Ya estaré contándoles amigos Vamos aquí Está el carro de allá La camioneta de allá La policía Taxi de ahí Todos estamos así Haciendo la búsqueda Pero no hay nada No hay indicios de nada Nos hemos metido A una finca Por allá No hay nada Nos hemos metido A ríos Hemos preguntado a gente Hemos dejado fiches No se sabe nada De nada Y nos encontramos En esta casita Abandonada acá Muy lejos De toda la ciudad Y al parecer No vive nadie Porque Aquí hay Aquí hay esto Ahí todavía monte Y se ve que pues Realmente no ha subido Nadie por aquí Ahorita estamos tratando De buscar incluso En En lugares alejados Así como fincas Guardarrayas Y pues La verdad No hay ningún rastro De Del señor ¿No? Todavía no aparece La policía no nos da Todavía ninguna respuesta La camioneta Por las cámaras Que revisamos No pasa por aquí Así que pues No es Dispectible De que haya venido Por la vía Y conecta A la fuerza Directamente Por la vía Quevedo Ya nos hemos desviado Por el 7 De la quevedo Que es otra vía Que ahorita estamos Revisando lugares Así como fincas Para ver si Si de pronto es Que Digamos Lo hayan dejado Amarrado por acá Por algún árbol Por alguna finca En algún lugar De estos lugares Remotos Pero Hasta el momento No se encuentra Nada amigos Es el día domingo Desde el día martes Recordemos que está Desaparecido El papá de mi amigo Y pues No hay nada Nada que indique Que Que esté por aquí Así que pues Es realmente preocupante Ya la familia Tiene Muchas sospechas De que puede estar Fallecido Lo pueden haber matado Triste esto amigos Pero es realidad Es lo que está pasando Pues ahorita Me encuentro acá Como les dije En una tipo Búsqueda Un tipo Rescate Si es así Por llamarlo Aquí hay una guardarraya Igual que conecta Con esta calle Es aquí Igual hay otra vía Que está así Hay otra vía Que viene por acá Y la verdad No hay No hay nada Mis amigos Es lo que les puedo comentar Lo que está sucediendo Es lamentable Esa situación Que le suceda A cualquier persona No sé Como la ven por ahí Totalmente Deshabilitada Deshabitada No hay nada De cosas Es una especie de Aquí hay una puertita No hay nadie aquí Por eso no vive nadie Ahí se puede entrar Para entrar aquí Tiene su foquito Pero Pero no hay nadie Esto es raro Me encuentro en una casa Sola En medio de la nada Abandonada Y al parecer No se sabe Por qué Está abandonada Esta casa Amigos Alguien me lo dice Por qué Podría estar Una casa abandonada Aquí hay Aquí hay Un tarro de salsa De tomate Que ya huele un poquito Un poquito mal No hay nada más Un rayo de olviejo Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Para poner la tele Hasta un suero Oral Aquí No sé Qué más Hay por ahí Amigos Que ven Que ven Díganme Que ven Aquí hay una velita Y la ventanita Que Por lo general El campo es así Es todo técnico Tú la empujas Así Y se cierra Jala para acá Se abre Ya tienes vista Para allá Pues sí amigos No hay nadie aquí Pero Es raro Y no solo es esto No solo es esto amigos Es allá también Una casa que está El lugar me parece Incluso muy bonito ¿Ah? ¿Cómo lo ven ustedes? Muy muy bonito Aquí la bajadita igual Como les digo Ya hay monte Parece que ya mucho tiempo No viene gente por acá Y me encuentro así En medio En medio de la nada En una finca Buscando papá de mi amigo Que no aparece Pero Este Esto es así La verdad no vine con Con la intención De grabar nada Simplemente quiero llevar Un recuerdo Incluso no traje las cámaras Nada Sino que quiero Quiero documentar Este momento Porque Me parece un poco triste Y lamentable Que Que esto pueda pasar Y de una u otra forma Hacer un poquito De De llamado De conciencia A las personas Que Que trabaja En la cuestión Haciendo fletes No cojan Carreras sospechosas No cojan Una carrera Si ya está Un poco tarde Y el lugar Es muy lejos Porque precisamente Estas cosas Pueden pasar Al papá de mi amigo Lo fletan En Santo Domingo Eso de las cuatro y media Y La carrera Le fletan Para Santa María del Toachi Que está como A dos horas Porque es un lugar Como fincas El camino Tiene Piedras Hay baches Y pues Con la camioneta Que él tenía Pues obviamente No podía ir muy rápido No Pero Eh Lo fletan A esa hora Y pues Me imagino Que él tenía Sus necesidades ¿No? Y coge la carrera Y pues Y hasta el día De hoy aparece Eso fue el día 25 Estamos ya 30 No sé Estamos domingo Ya han pasado Algunos días Eh Déjame ver La fecha aquí Ve Estamos domingo 30 Y todavía No aparece No hay indicios No hay nada Eh Mi amigo está por allá Por la parte de allá Buscándolo Yo busqué la parte De por allá abajo No hay nada Y también No sé por qué Es algo sospechoso Que Que haya una casa Así como más o menos Mónica para vivir Pero que no haya nada Nadie aquí Eh Bueno el carro Pues no estaba Pues en ese carro Vinimos Pero Esto está así Esto es una casa Que podría ser Muy bien habitada Incluso De madera Cortada Pero no hay nadie Viviendo aquí Eso es como No es algo Preocupante Y bien amigos Concluimos este video Con 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 mi retorno A Quito La verdad Hasta el momento Hasta el momento De hoy Domingo No se supo nada Del paradero Del papá de mi amigo Pues si Bueno Solo queda esperar Noticias Tranquilos No lo voy a dejar Con esa inquietud En cuanto sepa yo algo Pues les estaré informando Pero mientras tanto Pero mientras tanto Damos por concluido El video de hoy Ya domingo Son las 5 de la tarde Ha sido Desde el martes Son 5 días Desaparecido Y pues ya me tengo que regresar Así que Chao chicos Bueno Ahorita me encuentro Viajando A A Quito Mi amigo Este Me pegó Una Una llamada Y me dijo Que Que Los agentes Habían llamado Y que Habían Habían encontrado Un cadáver En el esfuerzo Con las características Del un ángel Del papá de Richard Es mi amigo Entonces estoy A la expectativa Y a la espera De saber Si Él es esa persona Que le encontraron Fallecida La verdad que Sintí un ambiente Sentí un algo 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 Escalofriante A lo que me Me llamó Lo sentí algo así Como que Se me heló la sangre Ojalá no sea nada Ojalá sea otra persona No sé Pero Déjame en paz Déjame en paz Vos y yo No sé Pero eso es Lo que Lo que Les puedo decir Hasta el momento Ya vamos a ver Qué pasa A ver Si es que Era él O no era Ya les mantengo Informados Les